Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo podéis usar ChatGPT para negocios. Atentos, ChatGPT es tan sencillo como hacer preguntas. Ya, eso es todo. Sin embargo, si tú quieres usar ChatGPT para un uso específico, entonces tienes que esforzarte un poquito más. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de preguntarle, ¿cómo puedo hacer mi negocio? Que te dirá, mira, puedes hacerlo así, 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 asado. Bueno, tienes que aterrizar esas preguntas de una manera específica dirigidas a un fin específico. Si no diriges tú la conversación, la dirigirá ChatGPT y eso no te conviene. En este vídeo te voy a decir cómo puedes utilizar ChatGPT para negocios completamente gratis. No te lo pierdas, quédate hasta el final porque te va a ser muy útil a partir de ahora utilizar los famosos prompts o indicaciones. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Al decir ChatGPT es un término que en realidad se está utilizando para muchas inteligencias artificiales, no sólo para ChatGPT. ChatGPT es de pago. Otras inteligencias también, pero también tiene una parte gratuita con la cual tú puedes trabajar. ¿Qué problema tiene? Que no está disponible en todos los países. Y como no está disponible en todos los países, hay alternativas como Bing, Poe. Así que vamos a trabajar con ellos. Lo primero, crearte cuentas. Esta es Poe, ¿ves? Y con Poe tú simplemente te das de alta con tu correo electrónico. Sin más, ¿ves? Continúa con Google. Le vamos a dar Continúa con Google. Voy a seleccionar una cuenta. Me dice, bienvenido a Poe. Puedes poner con múltiples bots, bla, bla, bla. Continuamos. Tienes una suscripción anual de 229 o esta. Pero también está la versión gratuita. ¿Cómo se usa la versión gratuita? Dándole clic a la X. Aquí tenemos. Y tenemos un montón de bots. Tenemos Cloud, que dice que está en beta con acceso limitado. Acceso limitado a ChatGPT 4. Cloud 2. Cloud Instant. Esta no tiene limitado. ChatGPT no tiene limitado. Esto probablemente tú no lo veas igual cuando entres porque está cambiando constantemente. Constantemente quiero decir que si yo entro en un par de horas, a lo mejor ya no veo todo esto. Pero bueno, oye, está ahí. Luego la otra alternativa es ChatGPT en sí mismo, que es GPT esta de OpenAI. ¿Ves? Es esta OpenAI. Tú te das de alta o te logueas. Yo ya estoy dada de alta, así que me voy a dar a Login. Para darte de alta también es con tu correo y verificación telefónica. ¿Ves? Aquí ya lo tenemos. OpenAI. ¿Qué quiero hacer? ChatGPT, Dalí o el API. Yo ChatGPT. ¿Qué es lo que quiero hacer? Trabajar con ChatGPT sin más. Y aquí lo tenemos. Voy a dar a Next. Next, porque esto no lo podemos evitar. No nos han puesto nada para cerrar esta ventanita. Bueno, esta es mi cuenta de ChatGPT 3.5. También está ChatGPT 4. Este es de pago. En esta cuenta yo no tengo nada de pago, así que lo vamos a usar ahí. Y luego tenemos Bing, que como ya te he dicho, Bing también se puede trabajar. Es esta. Este es Microsoft Edge. Edge. Microsoft Edge. Y Bing se ha aliado con Microsoft Edge para que puedan trabajar con ellos. Tú entras aquí a Microsoft Edge. Y dentro de Microsoft Edge te vas abajo donde dice introduciendo el nuevo Bing. Tú, copiloto para web. Le das a Try Now y te aparece esta ventanita que dice Bing Chat. Y aquí tú simplemente le das a Try Now. Y te aparece aquí ya el chat. ¿Ves? Aquí ya lo tenemos. ¿En qué tono queremos empezar? Más creativo, más balanceado, más preciso, bla, bla, bla. Pregúntame lo que quieras. De 0 a 2000. Listo. Ya tenemos nuestras inteligencias artificiales listas para recibir nuestras dudas. Tenemos a Bing, tenemos a ChatGPT y tenemos Poe. Cualquiera de ellas nos va a servir para nuestros fines. Y a continuación lo que tenemos que hacer es hacerle preguntas precisas. Por ejemplo, vamos a empezar con algo muy sencillito. Aquí voy a elegir, por ejemplo, Palm, Google Palm. Y le voy a decir, hola, Palm, darme un nombre para mi negocio de, vamos a poner aquí que sea de diseño gráfico. Lo voy a copiar, Control C. Y ya le voy a dar clic aquí. Y me va a decir, Google Palm, claro que puede ayudarte con eso. ¿Qué tipo de diseño gráfico quieres hacer? Yo le voy a poner, plantillas prediseñadas con Canva, PowerPoint y Figma, por ejemplo. Que es para diseño web. Y le voy a dar clic aquí. ¿Qué tal? Plantillas creativas. Y yo le voy a decir, dame más, opciones. Y aquí, ¿qué tal diseño la carta? Y ya me va a ir diciendo cositas. Pero si yo me voy aquí a ChatGPT, voy a escribir exactamente lo mismo. Hola, ChatGPT, por favor, ¿puedes darme bla, bla, bla? Y ya me va a decir, claro que sí. Y aquí me pone un montón ya. Pixel Art Studio, crear diseños, bla, bla, bla. Aquí no me pregunta nada. No me va guiando como me está haciendo Palm. Me voy a ir a Bing, para que veáis también cómo se hace en Bing. Y le voy a poner exactamente lo mismo. Sin más, y le vamos a dar clic aquí. Ya me voy a poner la respuesta, verificando. Probablemente me va a pedir que verifique algo. Está buscando por nombres para negocio de señor. Claro que sí, te dejo algunas ideas. Diseños Pixel, Graphic. Esta me gusta, mira, Graphic. Rebrand, Your Brand, Olympodesign, bla, bla, bla. Súper bonito. Y yo aquí, ya lo que tendría que hacer es, por ejemplo, comprar un dominio que se llamase Graphic o Diseños Pixel. Yo solo quería eso, aunque Palm me ha preguntado más cositas. Pero bueno, no vamos a meterlos ahora. Vamos a ponerla ahí. Puedes aconsejarme nombres de dominio. Para mi negocio. Y me va a dar los nombres de dominio. Y mientras él hace esto. ¿Qué tipo de negocio? ¿Ves? No me ha guardado. No tiene memoria. De diseño, gráfico, prediseñadas. Listo. A ver si me lo entiende. ¿Qué tal? PlantillasCreativas.com Bueno. Ahí lo voy a dejar porque no quiero avanzar más con ese tema. Y aquí voy a decir lo mismo. Puedes recomendarme nombres de dominio para mi negocio. Y por supuesto que sí. Y aquí ya me pone otras cositas más interesantes. Es básicamente lo mismo que aquí arriba. Pero le ha puesto el .com. ¿Lo ves? .com. La croma pools. Trama brillante. Visionarte Studio. Súper bonitos. Y nos vamos a Bing. Y le ponemos lo mismo. Así, sin más. ¿Vale? Y le damos. Y aquí me pone que puedo usar Name Snack. Que es para generar nombres de dominio. Puedo usar el de Shopify. Y el de Business Name. No sé si es que no me ha entendido. Porque yo quiero nombres de dominio. No un generador de nombres de dominio. Pero bueno. Oye. Está bien. Lo dejamos hasta ahí. . . . Ahora vamos a ver un prompt generado de verdad para negocios. Vas a ver tú la diferencia. Y vas a ver lo importante que es tener prompts de verdad pensados para negocios. Le voy a pedir que me haga descripciones para mi negocio. Descripciones. Y luego le voy a pedir los dominios. En mi caso, yo prefiero hacerlos en inglés. Tú puedes hacerlos en el idioma que tú quieras. Pero yo prefiero hacerlos en inglés. Ahora te mostraré la diferencia. Vamos a empezar con la que teníamos aquí. Y fíjate lo que le voy a preguntar. Porque este es un prompt altamente calificado para negocio. Por favor. Genera tres descripciones originales y creativas. Específicamente preparadas para describe el nicho. Lo vamos a poner en español porque si no voy a tardar mucho leyendo. Voy a poner un traductor ahora mismo. Porque yo los hago en inglés y luego ya me olvido de ponerlos en español. Aquí está. Genera tres descripciones originales y creativas diseñadas específicamente para describir el nicho. Y le pongo entre estos corchetitos la palabra nicho. ¿Por qué? Porque eso yo lo voy a rellenar. Más adelante. Ahora te diré cómo. Centrándote en sus principales conceptos y público objetivo. La respuesta debe priorizar descripciones que capten efectivamente la atención del nicho. Y representen sus temas clave. Para cada descripción proporciona una breve explicación de una a dos oraciones. Que destaque su relevancia para el nicho. Asegúrese de que cada descripción cumpla los siguientes criterios. Relevancia de marca. Mantén una fuerte conexión con el nicho y sus conceptos centrales. Que sea memorable. Conciso. Que incorpore las palabras clave. Utiliza palabras clave de nicho relevantes para mejorar el SEO. Si es posible. La respuesta debe exhibir flexibilidad y creatividad. Mientras mantiene un enfoque dirigido al nicho. Este nicho que voy a poner. Blindando una base sólida para construir una marca dentro de ese mercado. Y aquí pongo el nicho. Vale. Ya lo tenemos. Lo he puesto aquí. Y aquí le voy a poner el nicho. Y el nicho va a ser, por ejemplo, este. Emprendedores altamente interesados. En ganar dinero con diseños automáticos. Con programas como Canva, PowerPoint, Figma y otros. Voy a copiar todo. Para no tener que copiarlo en los tres. Y le voy a dar clic aquí. Y mientras me responde. Me voy a dar. Me voy aquí a ChatGPT. Y hago exactamente lo mismo. Aquí yo ya le estoy diciendo exactamente lo que quiero. Quiero para este nicho que he puesto aquí. Que sean cortitos. De entre 140 y 180 caracteres. Que tengan SEO. Que usen palabras relevantes. Que mantengan una fuerte conexión con el nicho. Y sus conceptos centrales. En fin. Una serie de cosas que le van a ayudar a la inteligencia artificial a darme una respuesta mucho mejor. Vamos a darlo aquí. En la Smith Anything. Y le vamos a dar a Enter también. Vamos a ver qué respuesta nos dan. Me voy a Google Pan. Fíjate lo que me ha respondido. Aprende cómo crear diseños profesionales con Canva, PowerPoint, Figma y más. Conviértete en un emprendedor exitoso usando programas de diseño automático. Empieza tu propio negocio de diseño y haz dinero desde casa. Está muy bien. No es lo que yo le pedí. Porque yo le pedí tres descripciones específicas. Y aquí me dio estas tres que, oye, están súper geniales. Vamos a ChatGPT. Mira, mira lo que me dice. Descripción 1. Autodesign Mastery. Transforma tus ideas en dinero con Canva, Figma y más. Únete a la revolución creativa, bla, bla, bla. Súper bonito. Fíjate qué bien me ha dado mis descripciones. La descripción 2. Profitable Design Hacks. Desencadena tu creatividad emprendedora con Canva, Figma y más. Esta me gusta un poco más. Tiene la explicación que le pedí y las descripciones que le pedí. Y vámonos a Bing. Y vamos a ver qué nos ha dicho. Aquí está, mira. Diseña como un pro con nuestros programas de diseño automático. Crea asombrosos diseños gráficos y visuales fácil y rápido. Revoluciona tus ideas, bla, bla, bla. Está súper bien. Esto me gusta mucho. Está muy bien hecho. Y es más lo que yo quiero. Bueno, hemos visto ya las descripciones. Y ahora vamos a poner a pedirle los dominios. Vamos a empezar con Google Plan. Ya tiene esto. Entonces, te voy a pegar mi prom que dice, por favor, genera 10 dominios originales y creativos específicamente personalizados para. Y ya sabemos el nicho, focus en bla, bla, bla. Esto lo hemos visto. Ya sabemos lo que significa. Pero ahora quiero los dominios. Y para cada dominio provee una breve explicación de entre una y dos sentencias. Destacando su relevancia en el nicho. Asegúrate. Y le damos al enter. Y nos vamos para acá. Que le he dado un enter sin querer. Asegúrate que cada dominio es fácilmente recordable. En un estilo radio friendly. Eso es súper bueno. Prioriza el .com, .net, .org y .ai si aplica. En cuanto a la legalidad. Asegúrate que no infrinja las marcas registradas existentes. Esto está súper bien. Este tipo de prompts son prompts muy específicos y están sumamente trabajados. No son los clásicos. Y esto nos va a dar unas respuestas mucho mejores. En nicho le he puesto el mismo nicho. Y vamos a ver lo que nos da ChatGPT. Me voy mientras a Bing. Y en Bing vamos a pedirle lo mismo. Vamos a ir a Google Palm. Que ya me lo ha puesto aquí. Vamos a ver. Mira, canvadesigns.com, canvapro, figmadesigns, powerpondesigns. Me ha dado un montón, pero yo creo que todos estos tienen marcas. Así que esto está muy bien. Pero no me ha dado todo lo que pedí. Me voy a ir a ChatGPT. Aquí los tenemos. Por supuesto, estoy encantada de ayudarte con los nombres de dominio. Design Autocash. Este me encanta. Design Autocash. Explicación. Este nombre de dominio directamente converge el foco del nicho de ganar dinero con las herramientas de diseño automático. Design Autocash. No me robéis los dominios, amigos marketers. Canva Profit Hub. Este me gusta muchísimo. Explicación. Combina Canva y Profit. Este dominio resalta el uso de Canva para ganar dinero como emprendedor. Figma Mogul. Igual me da la explicación. Power Canvas. Este está súper bueno. Earning Fusions. CreativeCashFlow.net. Este me gusta mucho. Figma Fortune, Canva Champion, Autodesign 1000.com. Está muy bien. Quiero deciros que yo hice esto para un ejercicio real. Ya compré los dominios. Así que algunos que veis aquí ya no existen porque ya los he comprado. Que sepáis que es real. Es un ejercicio real. Y nos vamos aquí a ver qué nos dice. Designio AI. Un nombre corto y memorable que incorpora AI la extensión para TechFocusetBrand. Aunque yo no voy a usar AI. Así que bueno. Cambly. Este me gusta. Es súper súper pegajoso. Figma. Powerpoint. DesignLix. Cambifix. FigmaFix. PowerpointLix. Autodesigno. Mira, me da lo mismo que el otro. Y Cambayo.com. Este me gusta. Cambayo.com. Además es un nombre que incorpora el nombre de la popular herramienta Canva. Con una extensión IO también memorable. Pero la integra. Cambayo.com. Lo cual está súper genial. Este me gusta. Y de esta manera ya no vamos aleatoriamente adivinando un buen dominio para nuestros negocios. No lo vamos a adivinar. Ya lo tenemos. Ya nos lo ha dado la inteligencia artificial de manera correcta. Tomando en cuenta lo que le hemos pedido. Que le dé relevancia de marca. Que sea memorable. Que sea conciso. Que sea simple. Que tenga incorporadas las keywords de fácil pronunciación. Y con determinadas extensiones de dominio. Como veis, no es lo mismo este comando y este comando que aquellos con los que hemos iniciado. Estos son comandos muy avanzados, muy enfocados en lo que realmente nos hace falta a nosotros como emprendedores. Preguntar. Cualquiera puede preguntar. El que sea. Cualquiera que se nombre experto en chat GPT y sepa hacer preguntas, puede preguntar. Ahora, preguntar correctamente. Eso ya es otra cosa. Yo he compilado algunos buenos prompts como estos. Aquí los tengo. Y están en categorías. ¿Veis? Están por categorías. Desarrollo de negocios, carreras, estrategias de marketing, desarrollo personal, roleplay, social media, trucos. Si yo quiero social media. Y aquí tengo para generar contenido y para generar ideas. Estas son del tipo poderoso. Necesito una historia, una idea para historias de Instagram que me provea una probadita o un snack pics de lo que se avecina para mis productos o servicios. Y cree una sensación de anticipación e interés por, mira, target audience con una clara y atractiva llamada a la acción. Y aquí me pongo el target audience y describe tu audiencia. Si yo esto lo copio, ¿ves? Lo voy a copiar y me voy a ir a chat GPT, por ejemplo. Le voy a poner ahí. Target audience. Como veis, no importa si pongo estos corchetitos o estos otros. Le da igual. Y aquí el target. Le voy a poner que mi target sea John Female Owner Business. Para chicas. Para chicas jóvenes que tengan un negocio propio. Le vamos a dar clic. No lo voy a poner ya en todos. Me voy a quedar solo con este. Aunque me gusta mucho Bing. Me gusta mucho Chat GPT. Google Palm la tengo que afinar un poquito más. Para que sea exactamente lo que yo quiero. Pero, oye, esto está funcionando muy bien. Aquí está. Instagram Historia de Ideas. Snack pic. Y mira cómo me lo pone. Por lo que yo le he puesto. Me pone. Slide 1. Visual. Una imagen intrincada. Que dé una vista de lo que viene en productos y servicios. Por ejemplo. Puede ser un close up. De un bonito diseño. De empaque. O un snippet de una nueva herramienta digital. O un detrás de escenas. De un proceso creativo. Lo cual está genial. El slide 2. Un text overline. Y mira el text overline que me pone. Súper bonito. Prepárate para algo extraordinario. Oye, esto está genial. Y el slide 3. En visual. Muestra un breve video o animación. Que lentamente revele más sobre la próxima oferta. Usa una secuencia de imágenes cautivadoras. Que genera anticipación. Acompañadas de una banda sonora alegre y cautivadora. El slide 4. Es un text overline. Que es revelando el nombre del producto o servicio pronto. Permanece sintonizado para nuestro Game Charger. Slides 5. Slides 6. 7. 8. El 10. El 11. El 12. Y el llamado a la acción. Que es. Desliza hacia arriba para suscribirte a las notificaciones VIP. Y ser el primero en enterarte. Está genial. Esta historia. Esta secuencia de historias de Instagram. Construye interés anticipado. Ofreciendo avances de los productos que están por venir. Vamos a poner esa en español. Por ejemplo. ¿Veis? Vamos a ponerla aquí. Objetivo. Lo voy a copiar. Lo voy a poner en Bing. Por ejemplo. Ahora. Y ya con este ejemplo terminamos. Si no. El video va a ser eterno. Y vamos a ponerla. La audiencia. Es. Jóvenes. Jóvenes emprendedoras. Con negocio propio. Y le damos. Lo está generando ahora. Mira. Estamos trabajando en algo emocionante. Prepárate para conocer nuestro próximo lanzamiento. ¿Quieres ser la primera en conocer nuestro nuevo producto? Sigue nuestra historia. Para obtener un adelanto exclusivo. ¿Estás lista para bla, 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 bla? 9. Estamos trabajando. 10. ¿Quieres ser la primera en conocer? Espero que estas ideas te ayuden a crear una historia emocionante y atractiva. ¿Quieres ser la primera en conocer nuestro último lanzamiento? Sigue nuestras historias para obtener un adelanto exclusivo. Como ves. Me da cosas que realmente yo puedo aprovechar en un negocio. Porque son proms que están trabajados. Bueno, marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video de cómo puedes aprovechar de verdad. ChatGPT para negocios. Abajo te voy a dejar los enlaces de todo. De Poe. De Bing. De ChatGPT. Para que tú te puedas suscribir y pruebes con uno u otro. Dependiendo del país en el que vivas. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te veo un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. ¡Gracias!